Tony Costa cautiva a su audiencia con renovación en su hogar. El popular influencer Tony Costa, conocido por su dinámica presencia en las redes sociales, ha causado sensación al compartir con sus seguidores el proceso de renovación de su casa. En una colaboración con Cosette Productions, Tony ha emprendido un cambio de imagen para su hogar, focalizándose en su última publicación en la remodelación de uno de sus baños. La publicación, enmarcada por el ritmo de la canción Makeba de Jane, ha sido muy bien recibida, acumulando más de 1700 me gusta en un corto período de tiempo. En la imagen compartida, Tony muestra un baño en pleno proceso de renovación, presentando un diseño que combina modernidad y elegancia. Tony expresó su entusiasmo por la transformación en la descripción de la imagen, incitando a sus seguidores a compartir sus opiniones sobre el cambio, y prometiendo mostrar más del proceso de remodelación en el futuro. El equipo de Cosette Productions, el grupo detrás del proyecto, también compartió su gratitud por la oportunidad de ser parte de este proceso, destacando la calidez con la que Tony los ha recibido en su casa. El cambio ha sido ampliamente elogiado por los seguidores de Tony, quienes han compartido comentarios positivos y expresado su admiración por la transformación. Algunos seguidores, sin embargo, han planteado preocupaciones sobre la elección de utilizar papel tapiz en el baño debido a problemas potenciales de humedad. Tony respondió rápidamente a estas inquietudes, asegurando a su audiencia que el baño en cuestión no tiene ni ducha ni bañera, minimizando así el riesgo de daño por humedad. La popularidad de Tony Costa sigue en auge, como lo demuestra la respuesta positiva a su más reciente proyecto de renovación. Sus seguidores esperan con entusiasmo ver el resultado final de la remodelación, y se encuentran a la expectativa de más actualizaciones sobre el progreso del proyecto. Además de aportar una renovación a su hogar, Tony Costa está proporcionando a sus seguidores una fuente de inspiración para sus propias renovaciones, demostrando que a veces, pequeños cambios pueden dar lugar a grandes transformaciones.